Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! Bueno, nos agarró la lluvia, nos agarró la lluvia aquí, vamos para Usamaste, al pendejo de la alcaldesa Brisa Berber Rodríguez y bueno, nos agarró la lluvia por aquí, que bonito está lloviendo para acá, para la tierra. De espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Tamaulipas, ahora sí, muchas felicidades por ahí a la alcaldesa Brisa Berber Rodríguez. Que bueno, pues hoy está cumpliendo años, hoy se van a festejar y pues ya vamos aquí, vamos bajando estas curvas que por ahí ya vieron, ¿verdad? Y pues ahora sí que le vamos a dar para allá lo que es rumbo a Bustamante Ahorita es una misa, luego cabalgata, comida, bueno, comida, cena y baile Pues acá estamos desde El Mirador, miren nomás que bonito Acá estamos, Dios los bendiga mucho, un saludo y ¡Arre porque se cansa! En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y Arre porque nos alcanza, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Gracias Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Qué arregló? Sí Bienvenidos a la casa Bienvenidos a la casa Por la operation Bienvenidos a la noche ¡Denemos la imagen! ¡Hoy no voy a pensar! ¡Tenemos la troisième cheaisil fans! ¡Gracias! ¡Denemos la imagen! ¡Gracias! Es alto y poderoso, cual es de mí maravillas, por ser pequeña y sencilla. ¿Cómo lo tendré? Si no estoy casada, solo desgustada. Con el Señor santo ser, a ser mi Dios querer. El ángel contesta, no temas, María. Con el Señor santo ser, a ser mi Dios querer. Me cuidar con su mano, el Espíritu Santo. El Señor es mi Salvador, me salta el alma de gozo, es el santo y poderoso. Ha hecho en mí maravillas, por ser pequeña y sencilla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando agradecemos a Dios, que Dios nuestro Padre le siga bendiciendo y acompañándole en su día de vivir. No solamente a ella, sino también a su esposo aquí presente, a sus papás. Y en ese sentido, que Dios esté presente en todos los suyos. Antes de iniciar la misa, reconozcamos a los pecadores, ante Dios nuestro Padre. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y delusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reconozco a Santa María, siempre dirigen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, Señor, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los signos de los siglos. Amén. Domenación. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. Estás casado, no te separes de tu esposa. Eres soltero, no te casas. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan, sufren en esta vida muchas tripulaciones, que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren, como si no sufrieran. Los que están alegres, como si no se alegraran. Los que compran, como si no compraran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es patajero. Palabra de Dios. ¡Pues vamos, Señor! Al Salmo 44 respondamos. El Rey está prendado de tu belleza. El Rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija mía, y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El Rey está prendado de tu belleza. Bríndele homenaje. Bríndele homenaje, porque él es tu señor. Con todos los honores entra la princesa. Vestida de oro y de broca voz. Y esconducida está el Rey. Y esconducida está el Rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. El Rey está prendado de tu belleza. El Rey está prendado de tu belleza. Que nombrará a los príncipes por toda la tierra. El Rey está prendado de tu belleza. 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 Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Mirando Jesús a sus discípulos les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque en ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin encontrarán alegría. Dichosos serán ustedes cuando los hombres les aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de contento y de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas, para su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo les alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Tomen asiento por favor. Nuestra religiosidad popular, cuando reconocemos al Creador de nuestras vidas y que sabemos de antemano que la vida se la debemos a nuestro Dios. Nuestro corazón se eleva a nuestro Dios diciéndole gracias cuando cumplimos un año más de vida. Cierto es que nuestro agradecimiento a Dios no nos hace más ante la presencia de Dios, ni Dios lo necesita, pero sí es de agradecerle a nuestro Padre Dios su humildad para con nosotros. Un año más que pasa en la vida y en quien el día de hoy le agradece con el corazón en la mano de la señora Presidenta Brisa Berber González en su aniversario de nacimiento. Y su corazón se alegra y su corazón se eleva a nuestro Dios para decirle, Padre, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la vida sobre todo, pero también gracias, Señor, por todo aquello que no me has dado. Cuando reconocemos la presencia y el paso de Dios en nuestras vidas, decimos, Padre, gracias, porque así te ha parecido bien. Y cuando nosotros mismos elevamos nuestro corazón a Dios, no nos queda más que decir, Señor, no me dejes de tu mano. Estoy caminando contigo, haz que siga caminando mucho mejor. Porque la vida tiene retos más adelante. La misma vida se nos presenta con circunstancias y en ese momento le decimos a nuestro Dios, no me dejes de tu mano. ¿Por qué? Porque te necesito, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Criador, porque tú me has ayudado, porque tú has estado conmigo, porque tú me has bendecido y no me dejes de tu mano. En nuestro corazón agradecido con nuestro Padre Dios y en ese instante nosotros reconocemos su presencia en nuestras vidas. Nunca nos cansemos de darle gracias a nuestro Dios por todos sus beneficios, la casa, el vestido, el sustento, las amistades y también el aprecio a uno mismo. Cada vez que nosotros reconocemos el paso de Dios en nuestras vidas, decimos, Padre, ¿por qué pagarte todo lo bueno? Que tú has sido en mi vida. Y en ese sentido le pedimos a nuestro Dios que nos siga dando aquello necesario para vivir. ¿Quién es rico delante de Dios? El que da más a los demás. Cada esposo cuando se da a su familia, ahí está siendo rico porque está sembrando a la amistad, está haciendo su misma responsabilidad sus trabajos. Cuando cada ama de casa y reina del hogar, se entrega a las labores del hogar, ahí está siendo rica. Cuando el hermano y la hermana conviven como hermanos, ahí este hermano y esta hermana están haciendo la riqueza de su amistad. Cada vez que nosotros nos reunimos en comunidad y nos damos los unos a los otros, en ese sentido, en el apoyo, sobre todo los más pobres y necesitados, ahí está Dios en medio de nosotros y ahí está la riqueza de nuestros pueblos. Pidamos a nuestro Dios que este día de fiesta en nuestra comunidad de Bustamante sea una riqueza para poder seguir adelante como comunidad católica y cristiana. Y que de esa manera, en este día tan especial para nuestra ciudadana Presidenta Brisa Berber González, nos unamos todos como comunidad y le digamos a nuestro Padre Dios, gracias. No te olvides de nosotros, somos una comunidad necesitada de ti. Y en ese sentido, no nos dejes de tu mano, nuestro Padre Dios. Nos ponemos de pie. Esta fiesta de fiesta en este día tan especial, en donde nuestra ciudadana Presidenta Brisa Berber González le agradece el don maravilloso de la vida en un aniversario más de su nacimiento. Y digamos todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Y damos a Dios por todas las personas que nos visitan de diferentes partes de la región, para que este día de fiesta sea un día de alegría y de convivencia. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Aprovechando el momento y agradeciéndole a nuestro Padre Dios el don maravilloso de la vida, sobre todo en su bendición que hoy nos está enviando esta lluvia, digámosle gracias. Padre de bondad, escucha esas súplicas que hemos puesto en tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tómenla siempre. Amén. 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 Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, bendito el que vive en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Aracomba, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, de rodillas le thumbs el deranceo, hosana en el cielo, en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosan. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre del Señor, el cual continuó a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con el señor Oscar Efraín también Villarreal obispo de nuestra diócesis y así también acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección ¡Gracias! 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 Amigado sea tu nombre, venga a Dios, venga a tu reino, vamos a hacer tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amigado sea tu nombre, no nos dejes caer en mi nación, Padre nuestro, Padre nuestro, ¡Líbranos de todo mal! Amigado sea tu nombre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amigado sea tu nombre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz o el pejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforma tu palabra, concédanos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Amigado sea tu nombre, Dios tu espíritu. Amigado sea tu nombre, Dios tu espíritu. Amigado sea tu nombre, Dios tu espíritu. Que quitarás el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, porque no es Dios. Que quitarás el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, porque no es Dios. Que quitarás el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, Señor, yo no te olvides de tu casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. No te olvides de tu casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. No te olvides de tu casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. No te olvides de tu casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. No te olvides de tu casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Por la calzada de Mahú, un peregrino iba contigo, no le conocían caminar, ahora sí, en la canción del pan. No sé si Gisela tenga algunas palabras para su hija hoy en este día, o su esposo, o su papá, no sé el que le sacan palabras porque hay en ocasiones que no salen. Aquí está el micrófono y vamos a ver quién de los tres. Pásale, Maricela, aquí está el micrófono. Primeramente quiero agradecer a Dios que hoy es un día muy especial para la familia Berber Rodríguez. Me siento muy emocionada por todas las personas que nos están acompañando hoy aquí en esta iglesia de Felipe Ángeles. Siempre hemos estado aquí al pendiente de este Gino. Y bueno, decirles a todos que muchísimas gracias por acompañar a mi hija. Y decirle a mi hija que de parte mía y de mi esposo, que siempre va a tener nuestro apoyo, tanto ella como Edison. Y mis niños también y toda la gente que nos visita, que viene de diferentes lugares. Esperamos que hoy, este día, por parte de mi hija Brisa se sientan en su casa y que queremos que se diviertan y que convivan con todos nosotros. Al igual, quiero decirles a los encargados de aquí de la iglesia, en nombre de mi hija, hoy ha decidido que próximamente les va a hacer su techumbre de aquí de la iglesia. Por eso quiso hacer la misa aquí, para darles a conocer que mi hija les va a hacer su techumbre. Aquí a toda la gente de Felipe Ángeles, por ahí les fueron a hacer una petición. Y bueno, yo sé que ella puede, puede apoyar y sobre todo siempre está al pendiente de cualquier necesidad, al igual nosotros, sus papás. Gracias a todos por estar aquí y vamos a seguir divirtiéndonos todos en sanidad. Muchísimas gracias a todos. Con alma, vida y corazón, las mañanitas para Brisa. Linda esta la mañana, hoy te vengo a saltar a ti. Y nos ponemos un gusto y placer a felicitar a ti. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. 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 y no la nuestra la que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre podemos crear la presencia del Señor la Santa Misa ha concluido que pase feliz día y la frase es igual el sol está en fiesta canta la esposa del rey alzando todos tus coronas felices canta al resto hoy brillan sus cinco llagas más puras que el mismo son cantan de gozo los mártires por el tiempo del Señor aleluya 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 Cristo sube a las alturas aleluya aleluya el Señor el Señor el Señor el Señor es su amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.